Música Me lico, me pongo, si traigo mi rifle largo Pero también soy de huevos cuando no lo traigo En una blindada patrulla ando en la que ando Pero sé chingazos de la camioneta sal Y es que para eso de los topones me pinto solo Sé que me ubican más de unos cuantos Lo he demostrado cuando ando solo Yo le entro a caro porque me voy a morir peleando Música Gálicos dicen ser muchos pero no es pa' tanto Lo que uno dice es si hablan con los que trae colgando Mi palabra se respeta ya lo he demostrado Más vale dejar a quieto cuando está callado Ya me tienen arresto con tanto relajo Que si quien es quien y que si quien anda por las calles sonando Y este trae más power que este no trae nada La vida me da carcajada pues solamente a lo que anda mi to' diablo Pero todo lo que comienza se acaba Y lo que va de su vida va de bajada Yo sigo en lo mío siempre con mi rollo Pa' que vean de qué se trata Y nos vamos hasta Rosario, Sinaloa Pasado hay cicatrices De atentados de pobreza y de gente metiche Que por querer quedar bien con alguien Se inventan cuantos para que de un buen puesto te quiten Pero en el jale cuando los jefes te ven talento Pero la verdad siempre sale a relucirse Todo aquel que fue contrario se fue con San Pedro Pensaban que se me olvidaba y de todo me acuerdo Con tan solo hacer llamada a los quites del puesto Pero para los vergas no saben que ando recio Yo le doy la mano a un buen amigo A los enemigos les doy pa' bajo Que me vean serio Muy cortedad pero soy señor Pa' la chavalada los huevos lo demostré con hecho Ochenta puertas por clave acá en el área Y en cualquier lugar en donde abarque el mapa La camisa puesta por acá por masa Gabito me llama